Me enamoré, de una alemana, de ojos de miel, de esos que enganchan. Sabe español, pides un día, en aquel bar, lleno de birras, y aunque estaba muy claro, que era un amor de verdad. Cambié de rumbo, en un segundo. Por ti alemana, por ti, por ti. Por ti alemana, por ti, por ti. San Juan de amor, y fue un petardo. Que se lanzó, a por tus labios. Juega el mundial, y nos jugamos. Berlín o Madrid, a celebrarnos, y aunque estaba muy claro, que era un amor de verano. Cambié de rumbo, en un segundo. Por ti alemana, por ti, por ti. Por ti alemana, por ti, por ti. Por ti alemana, por ti. Por ti alemana, por ti, por ti. Berlín. Bi treball. MiNe. ¡Gracias!